La unidad de patrullamiento de la frontera prende la sasana ilegal de la frontera entre Timor-Leste e Indonesia. La unidad de patrullamiento de la frontera prende la sasana ilegal de la frontera prende la sasana ilegal de la frontera. La unidad de patrullamiento de la frontera prende la sasana ilegal de la frontera prende la frontera prende la sasana ilegal de la frontera representative del soles. que está en la decisión del tribunal. La tentativa es que se haces con la fuerza. Se haces con la captura y se haces con la ciencia ahora para recortar la ciencia. Cualquier tipo de ciencia se haces con la línea frontera timor-leste en la indonesia. Parte del UPF no tiene ni la autoriza a que se haces con la ciencia ilegal de la ciencia. La función del UPF es que facilita la comunidad de Ciencia, la comunidad de Ciencia y la comunica de Malu. La facilita la comunidad de Ciencia y la comunidad de Ciencia, o que se parte indonesia haces con la ciencia en la ciencia y la comunidad de Ciencia y la comunidad de Ciencia. Clementino Mayas, Vialda Costa, ZMN.